...un buen primer tiempo y lo sacaron a Padilla. Está reemplazando Bustamante, bueno. Debe ser por lesión también, puede ser, ¿no? Saliendo, Castaño mete la pelota al centro, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Jaguárez! Aprovechando ese desorden, venía Quintero. Herlin, y de pierna derecha, tenga Papal primero para Jaguárez. Uno tiene el equipo de Jaguárez, cero tiene América apenas arrancando el segundo tiempo. ¿Cómo le pegaste a esa pelota, Herlin Quintero? Quintero, surtió efecto. Pablo Rojas y después Quintero para el remate al rincón. Campo Elías Terán. Julián Telles, el matador, está con nosotros en Wines por más. En la primera que tocó el jugador Pablo Rojas, de inmediato interactuó con... Llega el pase, no hay posición adelantada. Aquí deja más dudas la jugada, ¿no? Te lo dije contanto. Sí. Para mí aquí no hay falta, hay una disputa, va Moreno bien y gana. Y esta es la acción del pase de sierra. Yo no veo nada ahí, ¿no? A ver acá. Yo no veo nada. No, porque con la pierna derecha en realidad no la alcanza a cruzar. Si lo desestabiliza es arriba. Yo arriba no veo la fuerza necesaria para que lo desestabilice. Creo que es una jugada que todavía están revisando. Una pregunta solamente sencilla. Si eso pasa en la mitad de la cancha, ¿la pitan? Es que yo no veo falta. Creo que la están revisando ahí, la van a revisar. La van a revisar. Yo difiero con todo esto. La pierna derecha, la pierna derecha va al cruce. Y el cuerpo. Javi. Exacto. Pero no sé si en realidad entorpece el desplazamiento de Peña, que me imagino que es lo que van a ver. Ahora, si el VAR lo llamó es porque lo considera penal. Sí, Lizy. Johnny Herbiveroso está bastante golpeado. Hacen señas incluso en el banco. Parece que no va a poder continuar. Vamos a ver acá. Para mí no es pena. A ver acá. Mire que la pierna cruza. Y ese cruce de la pierna, más la posición del brazo, puede considerarse penal. El defensa de Meléndez no toca la pelota. Sí, no toca el balón. Mire, esa pierna que era la que no habíamos visto bien. La pelota es Peña. La pelota lo toca Peña. Peña, sí. Esa pierna derecha que no era la que habíamos visto en las otras tomas, es la que puede configurar la acción como penal, creería yo. Porque ahí él lo termina cruzando, ¿no? Ya Peña le había ganado incluso un poco la posición. Ahí está esa pierna derecha, sí. Aquí, esta toma es la que parece más penal de todas. Esta y la de detrás del arco. Lo cierto es que la gente empujó, ¿no? A la América. Sí, porque se estaba calentando el Pascual y los muchachos creo que reaccionaron. Y esa petición del público, es las dos que están mirando, miren, en esta. En esta sí hay un cruce de la pierna derecha. Que puede ser considerado... Todo el estadio se puso de pie. Bueno, ya va el árbitro. Bueno, va el árbitro. Y el árbitro dice... Que según el mar, es penal. Penal a favor de la América. Tarjeta amarilla para Escarpeta, que ya no es el capitán, ¿no? El capitán es Pablo Rojas. Pablo Rojas que va ahí. Para mí lo condena el cruce de la pierna derecha del jugador de Jaguares. Además, se le va encima al jugador. Ahí está, Javi. Ese cruce. Sí, Lizy. Sí, entonces, amarilla para Iván Escarpeta con el número 15 y se presentó otra para el 24, Carlos Copete. Bien Sierra en la manera como... Perdón, sí, 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 Carlos Copete. No, creo que la amarilla es para Meléndez. Para el defensor, sí, para el defensor. No sé si terminará la amarilla. Ah, para Jeremías Meléndez, sí, señor. Para el número 4. Bien por Sierra que termina ganando rebotes y América se adelantó. No de una manera clara, con más ganas e ímpetu que fútbol, pero terminó merodeando el área y cuando usted merodea el área, cualquier cosa puede pasar. Yo lo que creo es que ese estadio estaba, que se calentaba, la gente empezó a gritar y uno como jugador se contagia de eso, evidentemente. Los muchachos empezaron a sentir esa presión desde la gradería y dijeron, bueno, hay que hacerle. Vamos con todo, señor. Va a cobrar a Eliancho Ramos la pena máxima a favor de la América. Alexandre Guimaraes. Jorge Soto, el arquero. De Jaguares. Concentradito el arquero de Jaguares. Vamos llegando a los 72 minutos. Aquí se perdieron, ¿cuánto? Dos por ahí, o tal vez tres. Creo que un poquito más. Un poquito más. Sí, sí, sí. Le va a pegar a Adriancho, ¿no? De tres para arriba. Le va a pegar a Adriancho Ramos. Atento Adrián Pita, el juez del compromiso. Corre Adriancho, pierna derecha, gol de América. 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 ¡Pasión, pasión, pasión de un pueblo! ¡Pena máxima! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro! ¡Adriancho Ramos! ¡Y el Pascual se levanta a la tribuna de sur, Oriente y Occidente a celebrar con Adriancho! ¡América y...